Si hay un evento que convoca a empresas, a gente vinculada con la pesca, a los amantes de este deporte es la Expo Fly Fishing, que en su tercera edición se va a realizar el 6 y 7 de noviembre en San Martín de los Andes. Estamos con Javier Urbanski. Javier, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Sergio. ¿Me escuchás bien? Perfecto, perfecto. Javier, bueno, ya estamos sobre la hora. ¿Cómo viene todo? Bueno, te imaginarás con mucha expectativa, mucha ansiedad, solamente 8 días ya del evento, muchas cositas todavía que quedan por resolver en cuanto a la organización, la organización de eventos y el turismo de reuniones tiene tantos detalles, tantas aristas, que uno pretende que todo salga como una orquesta, que salga todo bien, así que con mucha expectativa y contentos, muy, muy contentos. Bueno, con muchas novedades en esta tercera edición, Javier, porque lo habíamos hablado la otra vez, ahora hay más espacios, más participación, hay otras actividades nuevas, pero además, bueno, todo esto hay que enmarcarlo en los protocolos rigurosos que se deberán seguir en el marco de la pandemia. Así es, así es. Cuando nos propusimos la tercera edición, allá por marzo, abril de este año, recordá que la situación sanitaria era muy, muy distinta a la que es actualmente, y a partir de ese momento fue que presentamos los protocolos, una propuesta de protocolos sanitarios para un evento como la Expo en zona sanitaria cuarta, aquí con sede en San Martín de los Andes. Entonces, esos protocolos fueron revisados, fueron avalados por la autoridad sanitaria y luego autorizados por la municipalidad. Con el correr de los meses, la situación sanitaria cambió, mejoró bastante, así que hemos podido adecuar algunas actividades que no se iban a realizar, finalmente las vamos a poder hacer, pero sin embargo, tenemos todo un protocolo bastante estricto en las tres sedes de la Expo, básicamente, digamos, son el control de temperatura, el uso de barbijo, el distanciamiento social, la ventilación cruzada, la higiene de las manos, bueno, y algunos protocolos que nos van a ayudar los expositores en cada stand, ¿no?, para colaborar con que la Expo sea una Expo segura. Además, bueno, ahí estamos compartiendo algunas imágenes, dibujos, pinturas, que también van a formar parte de esta edición, ¿verdad, Javier? Así es, la exposición artística de este año te diría que es la más importante de las últimas ediciones. Tenemos 10 artistas que cubren desde pinturas al óleo, dibujos en lápiz, esculturas en madera, fotografía, acuarelas, la verdad que va a ser un show aparte, las exposiciones que tenemos para mostrarles en cuanto a lo que es artístico. Además, esta tercera edición fue declarada de interés turístico por San Martín de los Andes, por la provincia de Leuquén y también por Turismo de la Nación, así que eso les da un reconocimiento, un aval. Cuando hablábamos allá a mitad de año de lo que podía llegar a ser esta tercera edición, Javier, teníamos la expectativa de la participación de extranjeros, gente que venga de otro país. Bueno, ahora aparenta estar mucho más flexible la posibilidad, ¿verdad? Así es, realmente muy contentos por la cantidad de gente que está involucrada en la industria de la pesca con mosca. Esta comarca, digamos, toda la Patagonia argentina tiene a la pesca con mosca como una industria generadora de recursos muy, muy importante y con esta apertura ya definitiva, aparentemente, a partir del primero de noviembre, el lunes que viene, al turismo extranjero, bueno, son muy, muy buenas noticias. Lamentablemente, para la Expo no llegamos a tiempo porque muchas de esas personas se hacen expositoras o marcas que pretendían estar en la Expo no llegaron a tiempo. Realmente, imagínate un viaje desde Estados Unidos o desde Brasil en donde se requiere una reserva de un pasaje por lo menos 20 días antes. No lo han podido hacer por la... Tengo entendido que por la baja oferta, digamos, que había de pasajes, algunas aerolíneas todavía no habían confirmado la llegada argentina. Solo estaban aerolíneas argentinas con mucha demanda. Así que no van a poder asistir la mayoría de los participantes extranjeros que hemos tenido en otras ediciones. Quizás desde Chile puedan cruzar algunos, pero hoy por hoy, digamos, la frontera sigue cerrada. Así que hay mucha incertidumbre. De todas maneras, estamos muy, muy contentos con la cantidad de gente que ya nos ha confirmado de distintas provincias. Tenemos muchos mendocinos, cordobeses, bonaerenses, ríonegrinos, de todo el país que están viniendo, de Santa Fe. Así que muy contentos con la cobertura que tiene la Expo a lo largo y ancho del país. Además de lo que significa el movimiento económico a partir de estas actividades de exposición, de turismo. Javier, ¿cómo moviliza la economía de nuestros pueblos? Hemos hablado también con gente que tiene lots, que tiene ofertas de pesca en toda la Patagonia, que estaban demandando la apertura de las fronteras. Esta Expo que convoca tanto en San Martín de los Andes. Bueno, es una movilización económica que la extrañábamos mucho en época de pandemia. Así es, sí, sí, tal cual, Sergio. Y es necesario, creo yo, es necesaria esta Expo, es necesaria un lugar donde se pueda juntar todos los actores desde la industria de la pesca con mosca, desde proveedores, fabricantes, distribuidores, guías, agencias de viaje, loyes, alojamientos. Porque realmente esto, yo creo que esta temporada va a ser una temporada muy, muy buena porque hay mucha gente, digamos, ávida de este tipo de actividades, ¿no? Hay una necesidad de salir a viajar, una necesidad de estar de nuevo en el ambiente silvestre y la pesca, digamos, ha sido fuertemente golpeada, principalmente con el turismo extranjero, ¿no? Que no ha podido venir ya hace casi un año y medio, más de un año y medio. Así que tenemos mucha expectativa y, por suerte, la Municipalidad de San Martín y todas las asociaciones e instituciones intermedias, como la Cámara Hotelera, como la Cámara de Guías, todos nos acompañan, entendiendo que este evento ayuda, digamos, no solo a la actividad de la pesca con mosca, sino a la economía regional en todo sentido. Además, Javier, yo recuerdo también que vos nos decías a mitad de año que lo importante es ir consolidando esta convocatoria, que todos los años tengamos una convocatoria de este tipo para consolidar la fecha, el hábito anual de que se pueda venir a San Martín de los Andes a disfrutar de una expo, eso es fundamental, ¿no? Ustedes que están relacionados tanto con la industria del turismo saben mucho de esto, de generar estos espacios, estas convocatorias, todos los años irlas consolidando, mejorando con un crecimiento como el que se ve en esta tercera edición. Así que, bueno, está la invitación hecha, 6 y 7 de noviembre. Solo resta ya felicitarlos por anticipado, Javier, porque el hecho de organizarla, llevarla a cabo en medio de tanto obstáculo, ya es para estar muy contentos y orgullosos. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. La verdad que sí, es como vos lo planteaste, la importancia de poder haberla hecho este año con las dificultades que eso nos trajo, pero realmente estamos muy entusiasmados y con muchos proyectos de que la expo siga creciendo y consolidando la sede, ¿no? Aquí en San Martín de los Andes como punto neurálgico de la pesca con mosca. Así que agradezco de nuevo a Prima Multimedios por toda la cobertura, los esperamos por aquí, el 6 y 7, ojalá puedan estar. Invitamos también a toda la audiencia que se informen acerca del programa completo de todas las actividades que la pueden encontrar en www.expoflyfishing.com o en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, arrobaexpofly. Javier Rubaki, bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Te dejo ahí en San Martín de los Andes para terminar de definir ya las últimas cositas, los últimos aspectos, los nervios finales, antes de que comience esta tercera edición de la Expo Fly Fishing. Un abrazo grande. Abrazo grande, Sergio. Hasta pronto.